La mañana de este miércoles, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, y el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruzneri, acudieron al municipio de Omitlán de Juárez para realizar la entrega de una patrulla y una motopatrulla a la Corporación Policial de ese ayuntamiento, que renovó su adhesión al mando coordinado. Esto como parte de la Estrategia Estatal de Fortalecimiento Municipal en Materia de Seguridad Pública y que de igual forma se alinea a la Estrategia Nacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de reforzar y dignificar el papel de los policías de los ayuntamientos como primer contacto con la población. En este caso, los secretarios presentes reconocieron el compromiso y trabajo de colaboración con el objetivo de brindar resultados favorables en este rubro a los habitantes de la demarcación del Estado.